¡Ajá, ajá, ajá! Mi querida Carlina, tenía mucho temor que no llegase. Pero afortunadamente lo hizo, porque la estaba aguardando desde hacía mucho tiempo. Quería decirle que usted es una mujer supremamente bella. Gracias, Ezequiel. Usted definitivamente es todo un caballero. Pero deje de decir tantas cosas lindas que me avergüenza. No, no, no. Más me avergonzaría yo si no se las dijese. Es más, estoy muy contento que haya venido. Y no solamente yo, sino también mis alumnos. Porque usted trajo a esas bellas niñas que son sus alumnas. No, 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 señor. La que tiene que agradecer soy yo. Porque usted se puso a organizar todo esto muy bien y con mucho empeño. Es que le quedó todo muy bonito. Todas estas cosas tan culturales, tan edificantes para los alumnos. Muchas gracias. Ahora sí confirmo por qué el Jimmy Carter es un colegio tan prestigioso. Es que están en muy buenas manos. Usted no sabe cuánto me halagan esas palabras. Salud. Salud. Mi querida Carlina, y para que vea que no todo es para los muchachos. Me he tomado el atrevimiento de traerle una tontería. Pero eso sí, con todo mi corazón. Es un pequeño detalle. Discúlpenme. Gracias. Disculpenme usted. Me pone usted el alma en vilo, Ezequiel. Con todo mi aprecio y estimación, son mis preferidas rosas, amarillas y moradas. Están divinas. Pero no debió molestarse. ¡Qué vergüenza con usted! No, no, no. No es ninguna molestia. Y no es ninguna vergüenza. Recuerde que usted es mi invitada de honor. Definitivamente, usted es todo un caballero, Ezequiel. Salud. Hace tanto tiempo que no me sentía tan halagada. Bueno, encontré eso en la lancha. ¡Qué bueno! ¡Ah! Yo tenía las nalgas acorriadas. Y aparte de eso... ¡Ay, qué bueno! Gracias. ¿Y mis gafas dónde quedaron? Aquí. ¿Están? Bueno, ¿le gustaron las aibas o no? Estaban buenísimas. Sí. De verdad, muy buenas. ¿Y lo dice eso porque tenía mucha hambre o porque realmente estaban buenas? Tenía mucha hambre. Si no, no hubiera venido hasta acá. Tenía mucha hambre. Pero también tengo que aceptar que usted es muy buen cocinero porque no tenía ingredientes para nada. Bueno, eso es recursividad, tener un poquito de sazón, de imaginación y resto. ¡Uy! Me volvió el alma al cuerpo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¿No quiere otro? No, gracias. Ya sí. Está muy bien. ¿Usted cómo es, no, Carmen? Si hubiera quedado allá plantada como una palma. Ajá. Puerta de hambre. Exactamente. Me imagino que solo vieron aquí por el hecho de que yo tenía jaivas. Solamente por eso. De lo cual se infiere que esta es una visita absolutamente interesada. Pero claro, la otra opción que yo tenía era quedarme allá a morirme de hambre y no me quiero morir de hambre. Solo vine porque usted tenía jaivas. Carmen, en serio, ¿usted por qué me huye? Porque están a su lado es más difícil todo, por eso. Pero bueno, 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 no nos pongamos trascendentales, ¿sí? ¡Uy! ¡Qué rico! Bueno, seguimos con el segundo plato. Son jaivas. Ahí va. Ahí va la otra. O pasamos al postre. Postre de coco. Isla desierta en Santa Marta. Nah, ¿no será que don Ezequiel está exagerando más bien? Pues a mí también me pareció como un cuento chino, pero ¿cómo me iba a poner a pedirle explicaciones al rector del colegio? Pues tampoco. Y donde quiera que estén, igual no va a pasar nada, no te preocupes. Ay, no, mi hijita, ya no estaría tan segura. Acuérdate que ellos vivían juntos y no eran plan de amigos. Pues sí, pero él no es un niño y no va a jugar con las dos. Además, Carmen ya no quiere absolutamente nada con él. Ay, yo no sé. Es que estén donde estén, están solos. Y eso a mí me parece demasiada tentación, Dios mío. Pero no te queda otra que confiar, amiga. Pues sí, ¿no? Ay, ¿yo por qué no fui? ¿Por qué no fui? Esto no estaría pasando si yo estuviera allá. ¿Por qué no te dejas de atormentar? Igual ya no puedes hacer absolutamente nada. Si está pasando algo entre ellos, mija, ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, pues sí. Pues sí, me voy a relajar porque estoy a una hora de avión y quién sabe cuánto es lancha, ¿no? Lejos, lejos. Así que espérate, más bien te tranquilizas y hablas con él mañana a ver qué pasa. Sí, no puedo hacer nada. No. Pues sí. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, espera. ¿Qué hago? Paciencia. Mire, allí está su compañera de habitación. Ay, ay, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hola, Diany. Clary, yo te hacía en el cuarto llorando a tu John, David. Pues no, estoy aquí. ¿Me perdonas? Clara, es el colmo de los colmos. Mira, yo debería estar en este momento en la Aruba disfrutando con un extranjero bien espectacular y no aquí bronceándome sola y sin plan. No estás sola. Estás conmigo. Sí, muchas gracias. Ay, sí, no. Tan chistosa. Mira, sabes que no estoy de ánimo para tus chistes. ¿Por qué no te vas que quiero estar sola y no quiero verte llorar ahí por tu galancito? Yo no estoy llorando, Diana. No, y de verdad te prometo que no voy a volver a perseguirlo. Nada, estoy libre. Sí, lo que vos querás. En serio. Clara, por favor, deja de ser tan mentirosa que tú sabes que eso no lo podemos hacer o no lo puedes hacer tú. Bueno, yo sé que es difícil y todo, pero yo sí soy capaz, Diana, en serio. Sí, lo que vos querás y te lo estoy diciendo es verdad. ¿Me lo juras? Diana, es en serio. ¿Es en serio? Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos bronceamos un ratito y después vamos al hotel? Que hay una excursión del Colegio de Bogotá, de Las Marías. Ay, sí. Que creo que van a hacer algo ahí, entonces vamos, ¿listo? Bueno, Diana, listo. Bueno. ¿Qué, qué me dice, Carlina? ¿Qué me dice, perdón? Que si usted había venido antes a Santa Marta. Ah, Santa Marta. Bueno, sí, pero hace muchos años, cuando aún cumplía los 18, por ahí, calculo yo. ¿Cómo, cómo? Vine con mi padre, vine con mi padre, que está difunto. Ajá. Pero, 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 mi familia ha tenido nexos con esta ciudad, porque mi difunto padre... Perdóneme, señor, ¿qué qué? Que mi familia ha tenido nexos con esta ciudad, por ejemplo, en Los Tocarrás. Los Tocarrás. Justamente, Carlitos Tocarrás, hijo del padre, que fue amigo de mi padre, fue el que organizó todo esto. ¿Qué? Director de Turza. Ah, Turza, sí, claro. Sí, 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 sí. Caminita, ¿por qué no nos vamos a un sitio donde podamos escucharnos mutuamente en mejores circunstancias? ¿Ciertos? ¿Y dejamos todos a los muchachos? Solo por un momento, ellos les saben cuidar, es para poder escuchar tu linda voz. Bueno, está bien. Bueno. Acepto. Bueno. Ay, mire qué belleza las abejas a la miel. Ay, qué belleza. No, salud. 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 Ah. Salud. El último. Sí. Sí. Laura. Laura. No hay reglas, haz lo que tú quieras a toda manera. ¡Oh!